Hace un par de días vimos la noticia de que Canelo le hizo una fiesta de 15 años a su hija y pues se le subieron las copas, se puso aquí a malacopiar y se puso a decir aquí sus tarugadas Y pues se invitó al grupo firme y pues al final los terminó corriendo porque pues según estaba robando la atención de, tenía más atención el grupo firme que su hija y pues los correteó, les dijo Se puso a decir que la mitad de los que están aquí son una bola de golleteros, pues se está comentando de que faltaban mesas, de que había gente que tuvo que esperar 3 horas para tener silla Tener mesa y pues aún no se sabe cuándo va a regresar el Canelo al ring, se está hablando de que va a ser ya en septiembre y que va a dejar el mes de mayo para un mexicano Porque pues hasta el día de hoy no se ha operado a la mano y pues está en eso ¿no? Y pues quiero decir, solo esperamos que regrese este Canelo en septiembre, esperamos verlo, no sé, pues Canelo insiste en pelear con Vibol Por ahí está alzando la mano David Benavides, está alzando la mano Cala Elplan, Charlo Igual pues Canelo insiste en que David Benavides es un mono para nada y pues si a Canelo le gustan los retos pues igual si vuelve a pelear con Vibol pues le aplaude, es una pelea que perdió Y si se anima también está por ahí Veterbied, si ya no quiere nada en la 168 y no quiere a Benavides pues ahí tiene a Veterbied y a Vibol Saludos gente, nos vemos hasta la próxima, chao EDIT, EDIT, este cabrón es el único que me ha noqueado un día, pero después le metí una vergüenza, entonces ve, te 20 No, no, vamos a ver